En el oeste de Irán, en la región creada por el cinturón de pliegue y corrimiento de zagros, se dan las condiciones perfectas para un amplio grupo de diferentes y singulares reptiles. Uno de los animales más misteriosos de la naturaleza vive en estas montañas. El yeso natural y las rocas sedimentarias son el hábitat de una serpiente que sólo vive aquí. Increíblemente, esta criatura con aspecto de araña sólo es una parte del cuerpo de una víbora. Se trata de una de las víboras más misteriosas del mundo, que exhibe la cola más sofisticada de entre todas las serpientes. Y la utiliza para cazar aves. Es la víbora cola de araña de Irán. Esa es la víbora cola Celsius, la es la ciudad RESGRAMA snella en más cól WET. Esa es la víbora cola. Entre el que suave se hace ver el que suave loca la arena trasbolla. Esa es la víbora cola de flux diaya lacros, nos vemos mostrarlesízindo la geração dif zamana en el mar. 就是 una avion y maravillaumba. Una evidora deohneración entre las secades que no se llama magical todo el cielo. Las maravilla lightning perasell 서 Sarasará. Alamto, el paraíso de los reptiles La diversidad climática de la pequeña región de Ilam Antaño conocida como la tierra de Alamto No se limita al hábitat de yeso natural de la víbora cola de araña El río Seymare con numerosos afluentes Los elevados picos de la cordillera de Kabir-Ku Los desiertos de arena al sur con 100 metros de altitud media Todos ellos son ecosistemas que se encuentran en la región de Ilam A muy poca distancia unos de otros Una víbora cornuda Es primavera Y la víbora cornuda del desierto de Abu Ghiyer busca una presa El sol de la mañana no le molesta Y aún se mantiene activa La víbora cornuda se protege de los rayos del sol Mediante una técnica única Hace mucho tiempo que no come Y espera a su presa oculta bajo la arena Un poco más lejos al oeste y al sur de las llanuras aluviales Vive una serpiente de aspecto muy parecido al de la cobra La falsa cobra es una serpiente semi-venenosa Y cuando despliega sus costillas cervicales Su aspecto es temible Las serpientes nunca dejan de crecer Por eso nunca están cómodas en su propia piel Y tienen que cambiarla con frecuencia Cuando sus ojos se vuelven opacos Es la señal de que ha llegado el momento de la muda La muda dura tres días Después llega la hora de deshacerse de la vieja piel Cuando mudan la piel Las serpientes pierden algunos de sus rasgos distintivos Ahora la falsa cobra tendrá que demostrar su identidad Marcar el territorio durante la época de celo Es una conducta característica de esta serpiente Para hacerlo extiende por su vientre un líquido que segrega su hocico Cuando se desliza el líquido deja un rastro en el suelo Que alerta a los machos rivales y atrae a las hembras Más al norte Los bosques de roble de las montañas De la antigua Alanto Están llenos de vida Este bosque es el hogar de la víbora más grande de Irán La macrovípera levetina o víbora de oriente Además de en los bosques de robles Esta víbora también frecuenta ecosistemas tales como colinas pedregosas Y escarpadas montañas sin vegetación Esta víbora es capaz de cazar una amplia variedad de animales Su técnica consiste en agazaparse Y esperar Ha detectado una codorniz Sabe ocultarse con maestría La codorniz picotea semillas ignorante del peligro No imagina lo que acecha escondido bajo las hojas secas La hambrienta víbora espera emboscada La codorniz escapa y la víbora solo consigue unas pocas plumas La época de celo de la víbora cornuda empieza en primavera Durante las noches primaverales los roedores se muestran más activos que nunca La caza no siempre es tan abundante La víbora cornuda se ha convertido en un animal completamente nocturno Hace tiempo que no se alimenta y necesita reponer fuerzas antes de aparearse La víbora ha detectado el agradable olor de un gerbo Su técnica de caza es sorprendente Se oculta entre los matorrales Muy cerca de la presa que acaba de detectar con su agudo sentido del olfato El olor del gerbo le vuelve loca Pero es una cazadora muy paciente Y si es necesario puede permanecer inmóvil durante horas Esta vez el gerbo ha sido más astuto y veloz que la víbora Pero no siempre es así ¡Gracias! ¡Gracias! El desierto de arena es un paraíso para una serpiente con escamas suaves y relucientes Como pez en el agua puede nadar fácilmente por la arena La boa de arena de Arabia es otra de las serpientes que frecuentan el territorio de Alanto Tiene los ojos en la parte superior de la cabeza Por lo que puede vigilar a su alrededor mientras está enterrada bajo la arena Las tarántulas se cuentan entre las presas favoritas de los gecos Pero no la tarántula gigante de este desierto La víbora cornuda lleva mucho tiempo sin comer Se acerca a la madriguera del geco para probar suerte una vez más Está decidida a cazar sea como sea esta misma noche Las potenciales presas ignoran que está muy cerca La tarántula con sus precisos y sensibles sensores Siente cualquier movimiento a su alrededor La tarántula con sus美味as La tarántula con sus precisos y sensibles sensores La tarántula con sus necesidades Unos pocos miligramos del veneno de la víbora son suficientes para matar a cualquier roedor en pocos segundos. Ahora tiene que localizar al moribundo con su agudo sentido del olfato. Un geco de Doria observa con sus enormes ojos. Sabe que durante la noche el desierto de Abu Ghiyar está dominado por temibles depredadores. La víbora cornuda encuentra a su presa e intenta engullirla de un bocado, empezando por la cabeza. Los dos depredadores comienzan a devorar a sus presas. La víbora la engulle entera, pero la tarántula la despedaza antes. La enorme tarántula es capaz de reducir al geco de Doria a un amasijo de piel y huesos en pocos minutos. Todas las noches se repite la misma historia en el desierto de Abu Ghiyar. El desfiladero de Baranchubin, en las montañas de Kavirku. Una de las funciones de la cola es la comunicación con los miembros de su propia especie. Este geco macho invita a una hembra a aparearse. La primavera y el verano son las estaciones de mayor actividad para los gecos. Las hembras están preñadas y necesitan alimentarse. En la naturaleza ninguna criatura está a salvo. Una serpiente Telescopus Tesselatus ha entrado en el territorio de los gecos. Muchas gracias. Gracias. Hola. Ahora Gary, ¿qué tal? No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La tormenta La tormenta de arena también ha causado problemas a otros reptiles. El lagarto de cola espinosa es más experto que la víbora excavando nidos con sus fuertes garras. La luz del sol no es letal para el lagarto de cola espinosa, pero la víbora tendrá pocas posibilidades de sobrevivir si no consigue excavar un nido profundo antes de que se eleve el sol. La tormenta La tormenta El calor y el polvo han sacado de su refugio a la víbora cola de araña. Tiene que salir de su guarida para encontrar la última charca en su territorio. La tormenta Para los habitantes del antiguo Alamto existe la creencia de que hay un lagarto venenoso y mortal en la región. Lo llaman chef y creen que su veneno puede matarte de forma inmediata. Pero sólo es el inofensivo y en absoluto venenoso geco leopardo. El geco leopardo es un experto cazador de artrópodos. El reptil más pequeño de la provincia de Ilam es el geco rayado enano, que mide 3 centímetros. Las arañas camello y los escorpiones se cuentan entre los principales enemigos de este geco. El escorpión tiene un arma letal enano en el extremo de su cola. Aunque el geco enano está al alcance de su aguijón, la presencia de un enemigo alerta al escorpión. El agrón de la provincia del antiguo Alamto El agrón de la provincia del antiguo Alamto El escorpión se enfrenta a un viejo conocido Un geco leopardo El escorpión no podrá cazar al geco enano El geco leopardo es inmune al veneno del escorpión Pero hay otros muchos reptiles que no son inmunes a su picadura Durante la noche se enfrentan las dos criaturas más venenosas del desierto La víbora cariba, la serpiente más venenosa de Irán Y un gran escorpión, en el desierto de Abu Guyer El resultado dependerá de la velocidad de sus movimientos Y parece que el escorpión ha apretado el gatillo demasiado tarde Y que la víbora cariba le ha inyectado su veneno El cuerpo del escorpión se agita sacudido por intensas convulsiones No tardará en morir Y la víbora esperará pacientemente su final Los reptiles diurnos se han adaptado a las duras condiciones del desierto El agama de Irán posee una gran resistencia al calor Sus ojos se mueven de forma independiente Y tienen un gran alcance de visión Porque el peligro siempre está presente Tras marcar su territorio una y otra vez La falsa cobra está hambrienta Ha encontrado un nido de gerbillos Y no dejará escapar la oportunidad Es una experta cazadora de roedores Sorprendiéndolos en sus nidos Algo parece preocupar a la gama de Irán Es muy visible debido a su color azul El gerbillo ha dejado de existir Con su poderoso hocico La falsa cobra sale del nido de gerbillos Sorprendiendo a la gama El agama corre peligro y debe encontrar una forma de escapar Primero levanta su cuerpo del suelo Hincha su saco gular y cambia de color Si todo eso no sirve de nada Empleará un último recurso Por lo general El agama prefiere escapar a luchar Ha tenido suerte La falsa cobra no tenía hambre De lo contrario El combate habría terminado de otra forma El rastro de una ardilla Ha despertado el instinto de caza De la macrovípera levetina Las ardillas viven en los troncos De los viejos árboles ¿Podrá este reptil Relativamente pesado y sin extremidades Subir hasta sus nidos? La macrovípera levetina hace una demostración De una de sus habilidades más extraordinarias Se desliza verticalmente a lo largo del tronco del roble con facilidad Las placas abdominales de la víbora Se adhieren a la corteza del viejo roble Permitiéndole ascender La leftilla La��ita LaLE La 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 ¡Suscríbete! Hambrienta, la víbora no se cansa de buscar y de perseguir. En esta ocasión, un bocado fácil ha captado su atención. Este ha sido un buen año para las palomas torcaces. Esta es la segunda vez que crían. ¡Suscríbete! En estas montañas vive una serpiente cuya apariencia es muy similar a la de la cobra negra, pero esta no es venenosa. La culebra negra de herradura. Llega el otoño y la culebra negra debe acumular grasa antes de hibernar. El agama terrestre no es una presa fácil, pero la culebra negra está hambrienta. Deberá morder y enroscarse alrededor de su presa al mismo tiempo para conseguir cazarlo. Las temperaturas bajan y los reptiles deben encontrar un refugio para resguardarse de los fríos días del invierno. ¡Suscríbete! 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 Cuando caen las primeras nieves, la vida de los reptiles se detiene. Su metabolismo se ralentizará al mínimo hasta la próxima primavera. Con la llegada de la primavera, la vida vuelve a Alamto de nuevo. La primavera empieza en Delorán, una de las regiones más cálidas de Irán. El lagarto de cola espinosa sale de su refugio por primera vez tras algunos meses hibernando. También el varano del desierto retoma su vida. El lagarto de cola espinosa lleva tanto tiempo inmóvil que su cuerpo está cubierto de telarañas. Las arrugas de su piel indican que ha perdido una gran cantidad de grasa. Las todavía bajas temperaturas primaverales no le permiten moverse con rapidez. Los reptiles escamosos mudan de piel por primera vez en primavera. Por lo que es fácil encontrar mudas por doquier. El gecko muda su piel con frecuencia. Para deshacerse de la piel vieja, hace de todo. La piel vieja es muy nutritiva y está llena de creatina. Y el gecko lo sabe muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Normalmente los reptiles ponen sus huevos en primavera. Una hembra de lagarto de ojos de serpiente prepara su nido para depositar los huevos. Deposita los huevos con intervalos de tiempo específicos. Muy pronto saldrán los pequeños. La primavera ha superado su ecuador y algunos reptiles aún no han puesto sus huevos. La hembra de lagarto de cola espinosa está preñada y los huevos que lleva en su vientre necesitan nutrientes. Al principio, la cálida luz del sol prepara su cuerpo para que se pueda mover con rapidez. Aunque este lagarto es básicamente herbívoro, cuando se acerca el momento de depositar sus huevos, su apetito por insectos más nutritivos le convierte en un insectívoro. Necesita mucha luz solar para digerir las proteínas. La carga de huevos que lleva en su interior reduce su agilidad y le hace más vulnerable al peligro. En el ciclo de la vida, los reptiles garantizan la vida de muchas otras especies, incluidas las aves. El polluelo de águila real está hambriento. Sus padres tendrán que esforzarse mucho para alimentarlo. La dieta del aguilucho se compone principalmente de reptiles de la zona. Todos los animales se enfrentan a grandes retos, desde el nacimiento hasta la madurez. La serpiente Telescopus tesselatus ha atrapado a un geco fácilmente. Pero sus crías corren un grave peligro. Muy pocos saben que un artrópodo es el principal depredador de esta serpiente. Ambos son animales venenosos. Es un combate a vida o muerte. La escolopendra ha picado a la serpiente y le ha inyectado su veneno. Pero la serpiente no quiere perder la batalla. Y también ella le ha inyectado su veneno. Ambos son venenosos y sus vidas están en peligro. La escolopendra muere poco tiempo después. Pero la serpiente tampoco está bien. Y se retira del campo de batalla moribunda. Y se retira del campo de batalla. Las lluvias se extienden por todo Alanto. Al anochecer, la lluvia llega al desierto de Abu Ghur. En el territorio de la serpiente cornuda no hay agua. Así que no desperdicia la ocasión. Cuidadosa y pacientemente, recoge en sus escamas toda el agua que puede. Cuidadosa y pacientes. Cuidadosa y pacientes. Un día después de las lluvias, la naturaleza parece doblemente feliz. Las aves crían en abril y en mayo. Algunas de ellas viven aquí todo el año. Y otras son aves migratorias que se reproducen aquí en esta época y después parten. Saben bien que los insectos abundan en esta estación. Y hacen todo lo que pueden por alimentar a sus polluelos. El ímpetu de las aves buscando presas les lleva a caer en la trampa de la víbora cola de araña. La víbora cola de araña también se muestra más activa durante la época de cría de las aves insectívoras. Para alimentar a sus polluelos, las aves se lanzan sobre cualquier insecto que ven. El poeta iraní Nezami escribió en su libro Hamse. Vía a un pájaro pasar volando. En su pico llevaba una hormiga que había cazado. Su pico aún no había limpiado. Cuando otra ave le había cazado. El camuflaje de la víbora cola de araña es tan perfecto que el pájaro se posa directamente sobre su cuerpo. Y la doble atracción del pájaro por la víbora cola de araña indica una adaptación perfecta y la cola más evolucionada para cazar en el mundo de las serpientes. Esta es la primera vez que esta imagen ha sido grabada en el mundo de la historia natural. La víbora cola de araña de Irán es una especie endémica del oeste de Irán que ha sido descubierta recientemente. Debido al territorio limitado en el que vive y a la alta demanda de los zoos de todo el mundo, esta víbora necesita la protección especial del departamento de medio ambiente de Irán. De lo contrario, muy pronto se enfrentará al peligro de extinción. De lo contrario, muy pronto se enfrentará al peligro de extinción. De lo largo del Arnoldo de Irán es un espacio principal para VIJNAY e el İstanbul y el Áloreso excepción, de lo contrario de la tributo en el que vieneいる. Si te pierdas la呢lla dos hijos también y no se encuentran los inoculados como el uno del mundo del mundo. Tu sabes que la mayor ampliante de la tristeza es el vorque de extinción. El torneo de Extinción es un hombre pero el Betty fajado para aquí. Aquilada es un poco. Incluso una habilidad de extinción habíaeta la Princesa fuerte la mente en la vista que los unos de los alumnos de la fe aheados zona conectados Estados Unidos del 있는데요い Workshop lo contrario. Estase fuera una luz principal en el corazón de la mismaucionesějad Zoom y Sol víbora weintrospec Sonido de f variant empezar desde esto UP. Gracias por ver el video.